Largaron el premio Club Royal. Salen muy juntos, trata de hacer la delantera al 3, Art Humor, saca ventaja sobre el 2, Garoto Ki, más atrás el 5, Imitable. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones al 3, Art Humor, pequeña ventaja sobre el 2, Garoto Ki, a dos cuerpos lo viene haciendo el 5, Imitable, al pescuezo lo viene haciendo el 7, Top Web, a dos cuerpos lo viene haciendo el 11, Fancy Flow pasan por la señal de los 600. Con lucha en la vanguardia, Kaviksa, Kaviksa por dentro el 2, Garoto Ki abierto lo viene haciendo el 3, Art Humor, los competidores de la décimo tercera van a ser el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes por dentro el 2, Garoto Ki como puntero mantiene ventaja sobre el 3, Art Humor que corre abierto por dentro, carga el 7, Top Web desde el fondo lo viene haciendo el 5, Imitable, descuenta ya los últimos 250 metros de carrera con el 2, Garoto Ki en la vanguardia, acciona con ventaja sobre el 3, Art Humor, cerca lo viene haciendo el 7, Top Web desde el fondo, carga el número 10, Rubicons, tan pocos metros para el disco, sigue la lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza, por dentro el 2, abierto el 10, luchan por la primera ubicación, y cruzaron el disco. Gracias por ver el video.